aquí no está la entrada ahora, 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 mira abre hijo de puta, abre hijo de puta madre quítate la verga ahí hay snipers va a ser que mucho y para las putas no perdurir no en mediano trámito de guerra lo que creo ahora el trámito de guerra si ya ah 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 Oh, taná soñada y ya está Ahora os vamos a estar disparo Vamos a hacer la garaana Si vamos a hacer la gara Quase irnos a la gara ¿Lo mataron? No Ah Bueno, no puede ser Mi nombre Bien, tu puta Estos ya costaron más No hay nada Es culeros Es gigante Ahí vienen No hay nada esto yo no le doy wey lo tengo ahí lo tienes te hicieron una torre yo no estoy lo tengo lo tengo Oh, bolito boludo Me pico Me pico Me tiro la mierda Me pico Me matan Me matan Este para acá No Te rendiste No, mi madre Si voy para allá Espérale Acá me aparezco Hay un desfibrilador, no? No Ni idea, boludo Espera, espera, espera Puta madre, apúrate, 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 sí, wey Ya No ¿Qué pasó, boludo? Te va a sacar otra vez, no? Te rendiste? Sí, wey, ya estás ahí, ahí te va Aguas, tienes gente Me maté Me maté con mi No No, man No, man No, man Parece que estos chicos están salvajando y repurposando cualquier cosa que llegan de este lugar Los bastardos que roban No ¿Este wey cómo quedó? Espera, anda Yo creo que voy a caitar esta arma, wey No me hizo paro No me hizo paro Yo cambio la escopeta porque... ...haciendo un poco de daño ...de esta arma Se le dicen que tiene dos Wald Por eso que nos los mata como quisiéramos Jajaja Ves vicepresidente, vas a pedir me a ver Colonel Es un placer se conocerte en persona, gracias por hacer el tiempo Soy en servicio señor Déjame hablar frusamente Si no tenemos esta guerra bajo control de pronto rápido hay una gran gran oportunidad de no volver a pasar con esto Si acuerdo con su asesimiento señor En el control Igual se podía subir por las escaleras Ah, acá se me tira, güey Hay una caja Uh, hay gente, güey Estiramos en contra Oh, yo gané Oh, su mierda, me tiré un cohete azul Entraron Oh, su puta Aquí nos matan, me tiré la caja Creo que ya, ¿no? Hay que dispararles Ahí viene, güey, ahí viene One dead Let's see what I don't know I don't want to rip Damn I don't want to rip I don't want to rip Mandé el drone Entonces sí se reviven, güey No mames, yo nunca había visto Eso, güey, güey Ah, de la puta madre Dispararles por el camino Ah, de la puta madre Dispararles por el camino Ah, es detectado Oh, yo no No, no Je uhhh en el xbox no hacían eso y y y y y y y y y Ahí arriba. Arriba. Ahí 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 arriba. ¡No mames, hijos de puta! ¡Qué puta madre! No hay igual Si no quieres Yo también por avanzar Vámonos Ah mira aquí hay una arma La quiero Me dieron Me dieron una MG60 No me la pongo rápida Ahí me dieron otra escopeta Me parece que te las da por la forma en que juegas No creo Es aleatorio esa madre No se pero te quitamos No se corta Pero 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 es que si no les das de cerquita Wey no hace nada No ayuda de nada A ver deja trometerme Oh le cayo encima wey Uy 209 No la quita mi No te dije Oh mano le fuese mierda ve 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 Ya déjelo ya está muerto Me lo que... Si Oh también es que es que la No 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 esta MG60 está bien buena wey Hay un chiste aquí dentro de la cabeza y estaba al lado, güey. Salte, güey. Salte. ¿Destruyeron el dron, güey? ¿Hay algo por aquí? No. Dice que acá abajo, güey. A ver. Yo no puedo bajar. No puedo bajar. ¿A ver? Pues quién sabe. Está abajo, güey. Bueno, ahorita bajamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo gané. Va a subir, va a subir. No, no. No, 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 no. No cae, no cae el hijo de perra. De tener sangrado. De matar a uno, güey. Buena, buena. Muévete de ahí, pendejo. Oh. Voy a, me voy a cuchar. Me voy a cricule. Y que vivo. No mames, me rodearon, güey. ¡Uy! ¡Uy! Tengo granada, güey. ¡Uy! Me dio, güey. Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde está el? Quédate, quédate. ¡Ah, su mierda! Aguanta, aguanta, aguanta. Ponte... tú también de esas madres. Buena. Brinco, vuela. Buena. Corre, corre, corre. Lanzaron granada. ¡Ah! 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 ¿Quedan todavía? ¿No? Ya. Ya, bueno. ¡Ah! 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 Oh, no sé que lo era. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una rata! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Suscríbete al canal! 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 El video mira esta no sé dónde agarré y trae balas incendiarias y esas bajan más pero no sé si la modifique o me encontré las balas incendiarias no recuerdo aquí hay uno de audio tengo toda la ambición y lo único que tengo que hacer de venir buscando no puede andar jajaja hay güey pensé que eran malos güey viste traigo incendiarias pero creo que se acaban güey no 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 oh cuánto dura el fuego no Cierda, mierda, mierda Teniente, teniente Teniente, teniente Teniente, teniente 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 Teniente, es un joggerland y así. Así se pone bien perro. De volada, nivel 8. Mira este güey. Si viste este güey, ¿por qué no los matamos? Tengo unas fotos de nuestros hijos naturales. Veamos. Una foto al lado de este güey. Una foto. Llegamos a la luna. Llegamos a la luna. Esto es chida. Esto quedó chida. Esto quedó bien verga. Jajajajaja. 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 Está como el mermes. Evite del astronauta que le dispara. Que dice una boludez. Y después sale otro apuntándole desde la espalda. Jajajajaja. Le hice cagada a su casco güey. Mira. ¿La viste? ¿Si lo ves o no? ¿O es solo yo? No. Bueno, que pedo. Que suena. ¿Se puede poner atrás boludo? Si. Evo, vení, salgo otra. Para hacer el meme boludo. ¿Dónde me pongo? No. Ponete. Acá en el frente. Saca la. Ponete vos atrás. No, porque yo no puedo disparar. Solo tú güey. Ponete, ponete acá. ¿Dónde? A ver. Ahí. Un poquito más. Centro. Oh. Por acá. Ahí, ¿no? Un poquito más centrado. A ver cómo está en el skin. Ah, pero te estorba la caga, güey. Que trae. Es que, ponete más del costado, boludo. Ponete más del costado. Es que pinche mono ya no me deja mover, güey. Se acomoda como quiere. A ver. Mira, si me pongo ahí. Oh, que la verdad. Ahí. Mira, se voltea para acá, güey. Ahí está. Jejeje. No, ahí es. A ver, a ver, a ver. Apunta más para acá. A la derecha. ¿Tú izquierda? Ahí, ahí. Que se vea. Ahí, ahí. Ya apúntale la cabeza. Ahí está. Ya, güey. Uy, acá había otro, mira. Que se vea. Uy, acá había otro, mira. Andamos en el museo. Jajaja. 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 Encima, bueno, no me dejaste en botes, boludo. Si te dejaras los de no te quedaran ahí. Ojo, güey. Cuando fuimos a la luna. Acá en el inmunizaje. Jajaja. Buen museo, buen museo. Aquí siento que va a haber algo. Ah, no. Está cerrado.